¡Marco! 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 Allá hacía buen tiempo también... ¿No habéis visto el vídeo? No... Que bien os lo pasáis, eh? Hola... Corre con Bubu ¿Bubu? Voy a buscar a Bubu Ay, un palo aquí Un palo Venga, vamos, Marco Vamos Otro palo Uy, sus, sus, sus Arriba, arriba Vamos Me encanta estar en el suelo Sí No Ahora se ha ido como así con las piedras del parque Ay, mar... Cómo le huele Bubu Y... Up ¿Sabes qué pasa? Que le gusta calcetines muy gruesos Para estar por casa Y... Y... Puedele apretar un poco las zapatillas Por eso es así Se ha quedado atrapado Se ha quedado atrapado Se ha quedado atrapado Ya no puede avanzar más Vamos Vamos Vamos... 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 Comer No 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 Se quedó atrapado este bebé Se quedó atrapado en las canales No sé si salir o no No sé si salir o no ¡Salí! ¡Ay, Marco! ¡Vamos! ¡Vengo mamá! ¡Vengo mamá! ¡Dame la mano! ¡Marco! ¡Tucci! ¡Ay! ¡Al suelo! ¡No! ¡Que yo quiero en el suelo! ¡Dejadme en paz! ¿Me voy? ¡Vamos! ¡Au! 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 ¿Quieres patata? Di patata Patata Pero no pone cara como que le encanta Solo come Bueno, tampoco es la primera vez que Que prueba la patata Esta sí Él come de todo Y Bubuca también me da con la patita Ella también quiere dar a la menina también una patata Una patatita para mi chica Que en esta casa se comen guarderías De vez en cuando ¿Ya está? ¿Papá? ¿Más? ¿No? ¡Uy! Trae para acá Trae para acá, hombre Que me ha atragantado A ver si va con otra patata Bueno, no le deis mucho porque eso no tiene mucha sal Voy a aprovechar a ver si quiere agua Agüita No está tomando nada de agua estos días Pero nada Yo no sé si es que ya no quiere este liberón A ver Marco Agüita ¿No? No quiere No sé si es porque se ha acostumbrado a la otra botellita Que no sé por dónde está ¿Dónde está la azul? Que sale más agua que esta Y le da pereza ahora ya seccionar de este Que sale tan poquito Pero como en la otra como que se atraganta un poquito Bueno, son ya las 12 y cuarto Ya que el te ha duchado, el gordi ¿Qué? Vamos a poder ya con la comida Voy a hacer un arroz al curry Con champiñones Y le da pereza ahora ya seccionar de este Y le da pereza ahora ya seccionar de este Y le da pereza ahora ya seccionar de este Y le da pereza ahora ya seccionar de este Y le da pereza ahora ya seccionar de este ¿Qué quieres? ¿La pelota o el pollo? Las dos no se pueden, ¿eh? ¿Eh, chicos? ¿Vamos a compartir juguetes? Marco, ¿tú qué dices? Marco ¿Tú quieres el pollo, no? Venga, pelota para Bubu Uy, venga, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ahí como anda él que me lo como Bueno, se acaba de despertar el peque y le voy a calentar la comidita Son las 12 y cuarto La verdad que no he descansado mucho, voy a descansar un poquito después de que se haya ido el lego Pero se ha ido a la una y media Así que, nada, me he sentado 10 minutos Y ahora empiezo de verdad mi día A limpiar ¿Verdad, Pichuichi? Ay, estoy un poco mojocilla hoy ¿Verdad? ¿Dónde vas tú con el pollo? ¿Dónde vas tú con el pollo? Me estás persiguiendo Guapos ¿Tiene mamá dos niños guapos? Sí Dos guapos tiene mamá Es que mira qué cuerpo, por favor ¿Y esa risa? ¿Esa risa es nueva? Toma Toma ¿Ven? El cocodrilo se metió en la cueva De pronto sacó la cabeza Miró para un lado y para el otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió Ahí va Muy bien ¿Os pasa lo mismo que a mí? Marco, toma Toma Bueno, últimamente nos distraemos mucho Y nos cuesta mucho terminar de comer ¿Verdad? Y bueno, lo que me está pasando Es que lo he visto en unos vídeos Y es que abro la boca Cuando le doy al niño la cuchara Es como que Abre la boca como yo No sé, tengo la impresión de que si abro la boca Lo va a abrir él también O algo así No sé, es algo raro Que sale O sea, es algo que no controlas ¡Uy! Así no Así no Marco El cocodrilo se metió en la cueva De pronto sacó la cabeza Miró para un lado y para el otro ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió ¡Ahí va! Toma, toma, toma Saca la manita de la boca ¡Uy! ¡Mmm! Por cierto, ¿qué talla usáis de pañales? Con nueve meses Porque yo estoy por pasar ya Al número cinco Porque ya veo que le viene un poco pequeño Esto Me parecen ya cortitos Los número cuatro Y... Bueno, de cintura Marco casi Desde siempre Le he tenido que dejar bastante flojo el pañal Por ejemplo, mi hermana Con la peque Que tiene ya un año y medio Eh... Cierra el pañal Pues hasta que se juntan Las dos pegatinas Pues con Marco Tiene que estar así De distancia Vamos Que... Apenas pilla el pañal Porque él es bastante redondito De cintura De tripón Tiene bastante tripón Así que... ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dale la vitamina Que le encanta la vitamina ¿Verdad? Bueno, y eso Que estoy por pasar al cinco ya Porque no... No creo que le duren más estos Ya que vamos a terminar El paquete que nos queda Y pasamos al cinco Te gusta, ¿verdad? Mira, mira A ver, a ver la boca solo A ver, Marco Mmm... Muy bien ¿Está rico? ¿Está rico? Le encanta la vitamina D Debe de ser súper dulce De pequeño Cuando hacía así Así El día sabía que viniera la vitamina Y ya abría la boca No hay más por hoy No hay más por hoy Mañana Y bueno Nosotros habíamos dejado la vitamina Un ratito Porque cuando Ha usado el casco Hemos dejado de usar la vitamina D Esto por eso Para que no se endurezcan Los huesos Tan rápido Para que se pueda Moldear bien la cabecita Con el casco El pediatra decía De darle Qué sé yo A lo mejor una gotita En vez de dos Pero yo No le di nada Intenté Sacarle al sol Todos los días Por lo menos cinco minutitos Que le den las manitas Como dicen los pediatras Y eso Y mira Qué bien se ha recuperado la cabeza Qué rápido Con el casco Y ahora pues hemos vuelto A la vitamina Porque ya no usamos el casco Y porque Ya es invierno Y poco sol Pillamos En la calle Así que Tienen que Tomar vitamina D Por lo menos hasta el año Bueno yo tengo que recoger esto Que he dejado por aquí tirado El papelito hay que lavarlo Que se ha puesto un poco perdido Voy a lavar esto Ay qué solecito Que da aquí en la cocina Qué gusto Mirad qué de luz Qué gusto Lo malo de esta casa Y la verdad que Estoy así un poquito Porque Aunque grabe Por el día Los vídeos Como tengo que grabar en casa Habéis visto Si es que no hay nada de luz En el salón Absolutamente nada No sé si os pasa eso Seguramente porque Es una casa Baja Mirad qué luz Que sí Que las persianas Están tiradas Pues Arriba del todo Es la misma luz Porque tengo barandilla Hasta arriba Fuera Así que No hay luz Mirad en la cocina Tanto en la cocina Como en mi habitación Hombre En la de Marco Porque hasta arriba Hay súper mucha luz Mirad qué bien que se ve la cámara aquí Qué pena que da Que no tenemos luz en el salón El pedazo de salón que tenemos Y como podríamos jugar ahí Pero Estoy todo el día con la luz puesta Hoy va a ser día de recetas Y de cocinar Porque hoy me tengo que cocinar un montón Además te va a quedar de comer a Leo Para llevarse mañana a trabajar Y hoy toca también la comida de Marco Porque me he quedado sin comida Y bueno Algunas chicas me habéis preguntado ¿Por qué no hago un tutorial de comida? De las comidas que hago para Marco Y yo ya tengo un vídeo En el que enseño una vez Cómo hago un puré de verdura Y No voy a hacer un tutorial de eso Porque no tiene más misterio Vamos Y la comida de Marco Es casi siempre la misma Es puré de verduras Con carne o sin carne Y habéis visto que ayer le he añadido Un huevo cocido Un huevo hervido Así que nada Mirad Tengo la olla ya con agua hirviendo Lo que voy a hacer es añadir Los trocitos de pollo Esto es Media pechuga Ni eso Vamos Un poquito menos Lo vamos a poner en la olla ¿Vale? Yo lo troceo así En cubitos En daditos Porque así se hierve más rápido La carne ¿Vale? Y tenemos que esperar Hasta que saque Pues La suciedad Esa La espuma ¿Vale? Hay que Espumizar Creo que se dice La carne ¿Vale? Y cuando termina de Echar espuma Pues añadimos la verdura De la verdura Mirad Tengo Medio calabacil ¿Vale? Dos zanahorias Dos patatas Y calabaza Un trozo de calabaza ¿Vale? Esto lo voy a cortar ya en dos Y esto también Y esto y la patata también Para que se cuecen mucho más rápido Y así en Yo creo que los dejo como 25 o 30 minutos Una media horita así Una media horita y ya está todo hecho Bueno Voy a bajar el fuego ¿Veis? Ya está empezando a sacar la espumita Y lo tenéis que dejar a fuego bajito ¿Vale? Yo lo voy a poner ya en siete Porque si no Se va a mezclar la espuma con el agua Y se mezcla la suciedad Así que si lo dejáis a fuego lento Va a sacar la espumita poquito a poco Y se va a hacer súper gruesa Que la vais a quitar súper bien Con la espumí Espumí, espumí ¿Cómo se dice? ¿Espumidora? No No sé cómo se llama A ver si la tengo por aquí La tengo hecha Ya sé Con esta Mi poquito ya está Listo Limpito Ya ha sacado toda la espuma Y estoy poniendo ahora las verduras Todas juntas Si es que no tiene misterio Las verduritas a cocer Media horita El pollo también estará listo Una vez con la verdura Por eso lo corto Corto la carne En pedacitos Pedacitos pequeños Esto lo voy a aclarar Y lo voy a usar otra vez Estaba mirando antes Una receta Porque me ha quedado Media pechuguita de pollo Y como tengo que hacerle comida Para mañana también a Leo Y tengo esto Que es pasta de achiote Que esto es Una especie que se usa mucho En la cocina mexicana Que la usaba Bueno, la usa mi cuñado Para hacer la cochinita pipí Pero bueno Esa se hace con cerdo Y también se hace Pollo pibil Con pechuguita de pollo O bueno Con partes del pollo Vamos Con lo que os gusta Como yo tengo Una media pechuguita de pollo Estaba pensando en Probar hacer esto No he encontrado Ninguna receta así Bueno, es que son complejas Y me faltan cositas Y no sé qué Pero bueno Yo creo que voy a hacer Voy a hacer esto Pero voy a tener que esperar Que se haga esto Porque la siguiente olla Que tengo es súper grande Y no No necesito tanta olla Así que voy a esperar Que se me haga la comida De Marco y luego Pero mientras A ver Aquí tengo guardada Una pechuguita Uy, esto porque lo puse yo Aquí tengo Media pechuguita de pollo Guardada Porque tenía una Casolita esta De cuatro pechuguitas Me voy a ir dando el pechuguitas Mientras Está súper cerca de la tele Le voy a quitar ahora mismo Bueno Lo que os quería decir Es que voy a poner El pollito en trocitos Aquí Con un poquito De pasta de achiote Y con jugo de naranja Que tienen que dejar Amacerar un poquito Mmm Que buena pinta Bueno chicos Lo que yo voy a hacer es Voy a coger Una cucharadita Bien llena De achiote ¿Vale? Yo creo que es suficiente Para este pollito Que hago yo Y lo que hago es Disolverla Con una Una Es un jugo De una naranja ¿Vale? ¿Vale? Menos mal Porque no teníamos Naranjas en casa A mi me da por inventar Recetas O por hacer recetas Y luego me doy cuenta De que no tengo Todos los ingredientes Pero aun así Lo hago Bueno Si os pasa como a mi Que no se deshace el achiote Por mucho que le mezcles Y le mezcles Y le mezcles Lo que vamos a hacer Como ya vamos a añadir No es cosa Si hay que En realidad Si tenéis una licuadora Todo en la licuadora Porque Es lo mejor Yo no tengo una licuadora Así que voy a poner Todo en el triturador este ¿Vale? Vale Entonces aquí tenemos Una naranja Una cucharada de achiote ¿Vale? Que se va a deshacer ya Aquí Tengo un ajito Que mirad que pequeño Que es ¿Vale? Porque a Leo No le gusta Absolutamente nada El ajo Ni la cebolla En las comidas Pero es que Si no pongo Algo Yo pienso Que no tiene sabor La comida Entonces Yo si que le pongo Un poquitín Un poquitín Y bueno Aquí tengo Media cebolla ¿Vale? Y Esto lo voy a mezclar Ya ¿Vale? Vamos a ver Si Perfecto Como veis Ya el achiote Está deshecho ¿Vale? Y todo esto Ya lo ponemos Por encima Del pollito Que hemos troceado Un datito Vale Y ahora ponemos Las especias ¿Vegano? Vale Ahora aquí Cada uno pone Más o menos Yo pongo Yo pongo Como una cucharadita De cada uno ¿Vale? A ver He leído La receta Y es Casi en todas Cucharaditas Un poco de comino Canela Pimienta Pimienta Negra Y sal Por supuesto Muy bien Y ahora Mezclamos Todo Voy a probar Por curiosidad Que sabor Tiene Aunque a mi El achiote Así del bote Directamente No me gusta Pero luego No se Como que deja Un sabor Super bueno También se puede Poner Porque la receta Ponía Una naranja Agria Obviamente Esta es dulce Y ponía Que si no tienes Naranja Agria Media naranja Dulce Y medio De vinagre Y es verdad Que en la cochinita Que hacemos Con el cerdo Que de hecho Lo hacemos En la olla Express Que yo no tengo Ponemos vinagre También Así que voy a probar A ver que tal Esto Y si no Le pongo Un poquito De vinagre Esto va a saber Bien Sabe bien Lo voy a dejar Así tal cual Me encanta Mirad Y lo dejamos Así Dos horitas A macerar Vale Y luego La metemos En el horno Pero bueno Luego os lo voy A enseñar Vamos a ver Quien nos llama Quien nos llama Mira 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 A ver Marco ¿Quién está ahí? Mira 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 Marco Mamá Ay Está mamá Mira 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 Marco 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 Que la quiere coger A ver Marco Llávete mamá Marco Llávete mamá Marco 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 Llávete mamá Marco Llávete mamá Llávete mamá Llávete mamá Va a tumbar La epa de este Titi Bueno chicos Mi verdura Ya está La voy a sacar En el bol Porque yo no No uso la batidora En la olla Por si se me raya La olla Así que siempre Intento usar Algo de plástico Vale También voy a poner Un poquito de líquido Y esto Bueno y si veis que luego es demasiado grueso Ponéis un poquito más de líquido No pasa nada Y bueno Aquí tengo mi blender Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es Poner un chorrito de aceite de oliva Así en crudo Vale Esto no lo hago siempre Pues cuando me acuerdo La verdad Pero tampoco pasa nada Y antes de batir Lo voy aplastando así Con la batidora un poquito Para que luego Cuando lo enciendo No me salpique Y ya está Lo voy a hacer Bueno y esta es la consistencia del puré de verdura que le doy a Marco No es muy fino porque no lo trituro del todo Y luego pues porque lleva carne Pues no se queda así como el puré normal Y nada, yo ahora me pongo mis vasitos Los tres que tengo Y crees que esto da, vamos casi siempre, para los tres vasitos A veces da un poquito más Pero creo que hoy no va a dar un poquito más A Marco creo que se le ha caído la galleta Y está chillando Bueno chicas, mirad lo que ha quedado Normalmente esto lo que sobra se lo doy a Bubu porque como lleva carne le gusta Y nada, aquí están mis tres vasitos Los dejo enfriar así Y luego les pongo las tapitas y los meto en la boca Vamos a ver que le pasa al Pichuchi Pichuchi, ¿qué ha pasado? Te ha caído la galleta seguramente, te la ha comido Bubu, ¿verdad? A ver, por aquí, por aquí, no hay galleta ¿Aguita quieres? Uy, que se tenía mi chico Ay, mi nene Que se le había caído la botellita Vale Mira, tú toma tu chupetito Espérate un segundo, mirad lo que acabo de ver Me acaba de vomitar Bubu en la alfombra Acaba de vomitar Esta nena acaba de vomitar ¿Verdad? ¿Has vomitado en la alfombra? ¿Por qué no has vomitado en el parquet? Eh, Bubu Ay, mirad cómo estamos Mirad, mirad Este está súper chillón A ver Que sí que voy Ya está, a ver Ven, comadre ¿Quieres otra galletita? ¿Quieres otra galleta o no? Vamos a cerrar la puerta Mira, ha empezado Somos osos Bueno, yo creo que Le voy a dar otra galletita a Marco Por lo menos para que se me quede quieto ahí en la En la silla Porque tengo que limpiar Lo que me ha liado Bubu Así que Mira Una media galletita Seguramente se le ha caído Y se la ha comido Bubu Y por eso Chia va a ir ¿Verdad? ¿Te ponemos a mí aquí Para ver dibujos en la silla? ¿Quieres? Vamos a cerrar la silla Aquí ¿Te quedas aquí? Venga Muy bien Muy bien Ya lo tengo aquí En la tele Y yo me voy a poner A limpiar eso Y luego creo que voy a ir a A bañar a Marco Para hacer tiempo Más que nada Son las 5 menos 10 Y a 5 y media Le voy a dormir Porque de verdad Tengo un dolor de cabeza Impresionante No sé si es Porque he estado Todo el día aquí en la cocina De pie O por los chillidos De Marco Porque estoy cansada No lo sé Me duele mucho la cabeza Y de verdad Que no Como que no No, cuanto más llanto Así que le voy a bañar Mientras Y hago tiempo Y bueno Luego voy a limpiar por aquí ¡Gracias! Bueno chicos Ya han pasado dos horitas Desde que puse a macerar La carne La dejé tan cual Además es que la dejé fuera Porque aquí en la cocina Hace frío Y lo que le voy a hacer Ah La he puesto en esta bandejita Que es especial para hornos Bueno ya sabéis Lo que es en realidad La puse aquí porque Bueno Primero voy a usar esto Para meterlo al horno Y bueno Lo hice mucho antes Porque necesitaba El cuenquecito ese blanco Para triturar la comida de Marco Bueno Lo que voy a hacer ahora Es taparla con papel de aluminio Porque bueno En el horno Al taparse Se hace mucho más rápido Aquí está Ya he precalentado el horno 15 minutitos Lo voy a poner Como a mitad de horno Y no voy a poner hora Porque son las 6 y media Porque voy a ir viendo Que tal está Y nada De momento lo tengo en 200 grados ¿Vale? Arriba y abajo Y luego pues al final De la receta Ya os diré A cuánto Terminé dejando El horno Y Cuántos minutos Le ha costado Para hacerse ¿Vale? Y qué sabor tiene Por supuesto Y bueno Yo voy a aprovechar Que queda media horita Hasta despertar al peque Para seguir En el sofá Un poco tumbadita Porque sigo con el dolor de cabeza Aunque me he tomado El pastilla y todo Estoy a oscuras En el salón Con pibica Durmiendo Y bueno No quiero hacer mucho ruido Estamos aquí Las dos solitas Y bueno Nos queda media horita Para descansar Chicos La comida ya está Mirad qué hora es Son las 9 O sea que ha estado Dos horas y media En el horno Os digo que estaba ya hecha Desde hace media hora Pero como a mí me gusta Que se les haga súper 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 bien El pollo Pues ya Lo he dejado un poquito más A ver Lo he apagado Lo voy a sacar Para enseñar Qué pinta tiene ¿Vale? Yo ya lo he probado Antes Hace media horita Lo he abierto antes Y lo he Desmenuzado un poquito Para poder probarlo Está súper súper rico Mirad Mirad cómo se deshace la carne Súper súper rico 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 Madre mía Me encanta el pollo así Desmenuzado Tiene un poquito de salsa También Lo mismo le hubiera puesto Yo un pelín más de naranja O algo Para que tenga más 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 salsa A ver Para mí Para mi gusto ¿Vale? Porque a Leo seguramente le gusta Si no le gusta charco A mí me gusta un poquito charco Bueno Lo voy a volver a A ver Lo voy a probar un poquito Hay un gordito por aquí ¿Gordito? Guapo Qué rico Me pasé de la cocción Dos horas Esto para mí es estupendo Pero para nosotros Seguramente no os gusta tan papilla Como me gusta a mí Y bueno Esto lo vamos a comer Con Taquitos Con tortilla Con tortilla Como taquitos Como burritos Como Eso Ah y también con esto Mirad A ver si lo tengo por aquí Ay sí Ay es verdad Tengo el de Carrefour Me encanta comer esto Con esta cebollita Algunos la llamáis valenciana A ver cómo se pone aquí No pone Ah sí Cebollita roja Bueno Yo en corte inglés Sé que se llama valenciana Esta la he comprado de Carrefour Mirad que Qué caro Un euro sesenta y cinco Cuatro cebollitas Pero esto lo venden Mercadona Un bote O sea Un bote un pelín más grande que este O así Pero lleno de cebollas Que valen Dos cuarenta O tres euros Pero está lleno Lleno Llenísimo de cebollitas En fin Ay mira Tiene al Carre y todo esto Oh Pero bueno No lo había visto yo Está sin abril Lo he comprado la semana pasada Bueno Esta cebolla a mí Me super flipa Me chifla Y con este Pollito Y en taquitos así Muy Qué rico Qué rico Qué rico ¿Verdad Marco? ¿Bú? 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 ¿Qué pasa tú? Tú esto no lo puedes comer Porque lleva Mucha mucha especia Tanto tú como Porque luego Me vomita otra vez Pues ya Os dejo por el día de hoy Como siempre digo Espero que no Os haya aburrido Mucho Hoy ha sido Día de cocinar Y Poco más La verdad Hemos estado Todo el día Ni con el P que he salido Hoy O sea Hemos salido Por la mañana Con Leo En el par Que habéis visto Pero Nada más Hoy después de comer No he sacado al niño Pues no Atreveros a probar La receta esta Que es buenísima Y nada Si la hacéis Escribidme En los comentarios O mandadme fotos En las redes sociales Y etiquetadme Que me gustaría saber Si lo habéis probado Y si os ha gustado Y nada Espero veros En el próximo vídeo Mua 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 Mua